Nuestro más grande atleta dominicano escribió un tweet que ha generado una polémica en las redes sociales. Félix Sánchez, nuestro Superman, Super Sánchez, dijo, miren este mensaje, un error que nunca debes cometer en esta vida es permitirte ser reclutado por alguien para odiar a otra persona que no te ha hecho daño. Solo un tonto hereda a los enemigos de otras personas como un signo de lealtad. Pura verdad en cada letra. Pura verdad en cada letra. ¿A quién fue dirigido este mensaje? Y esa es la polémica que se ha armado en las redes sociales. Edwin Cruz tiene la información. No, y a raíz de esa publicación empezó a circular un video el día que le dieron los millones de pesos que le prometieron a Marilé Di Paulino, ¿verdad? El gobierno, si ganaba la medalla de oro. Y a los atletas que ganaron la medalla de oro. Creo que eran unos 14 millones de pesos. Entonces, ella saluda a gente del movimiento olímpico, por supuesto, ahí está Félix Sánchez, que es el entrenador, sobre todo de la disciplina del 4x400, aquella carrera de relevo que nos dio una gloria de la plata en el primero, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que por el patógeno aquel se postergó para 2021, y que luego en el Mundial de Atletismo nos dio el oro. O sea, que fue algo glorioso, ¿no? Ella, a Félix Sánchez, se ve ese videito donde lo saluda con cierta frialdad. Digamos, te saludo y ya. Un saludo y ya. Nada, nada, nada efusivo. Entonces, luego de la publicación del tuit de Félix Sánchez, corre este video, pero Marilé Di en sus redes, en su historia personal, creo que fue de Instagram, puso lo siguiente. Puso una cita de Hipócrates. La cita de Hipócrates dice, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Le respondió, ¿no? Obviamente le respondió. Y dice ella, ahí eso fue un texto de ella, ¿no? No hagamos daño y menos hacernos la víctima ante los ojos del mundo. Eso dice Marilé Di Paulino. Y bueno, Luisito Pie, otra gloria del deporte dominicano, del deporte federado, pues él se metió en el asunto. Ya esto tiene tintes de oficialidad, las diferencias entre ellos dos. Porque, ¿qué dice Luisito Pie en un tuit que borró? El diálogo es la herramienta por excelencia para la resolución de conflictos. Es momento de unirnos, atletas y exatletas, para fortalecer nuestros lazos de amistad. Que los problemas entre atletas se resuelvan entre atletas. Que se resuelvan entre atletas, pero él no estaba colaborando mucho para eso. Este hilo, yo me estoy basando en una excelente recopilación de hilos que hizo la periodista Ana Luisa Arias. Ah, excelente. Tengo que decirlo, que me estoy ayudando de ahí, ese minacho ahora mismo. Sí. Entonces, Félix Sánchez después le responde diciendo, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y subrayó ahí la Biblia, ¿no? Porque fue de verdad, eso fue la famosa frase de Jesús. Sí. Entonces, también ella puso un corte, que yo en otro espacio, pues ya me refería a eso, de la plataforma de podcast exitosísima y también programa de radio, Abriendo el Juego, donde está Bían Araujo y Ricardo Rodríguez, me parece que se llama, ¿no? El hermano del otro periodista, Rodríguez, que está en el Inefi, creo que sí, que es Ricardo Rodríguez. Él habla de que efectivamente, ¿no? Mary Lady, qué sé yo qué, habla de Mary Lady, pero también él habla, Bían Araujo en ese corte, de los problemas que tiene el deporte federado en República Dominicana y de cómo ha ralentizado el desarrollo del mismo en nuestro país. Históricamente, lo que ha representado el deporte federado en República Dominicana, la dirigencia olímpica, un atraso. Ha significado un atraso, un robo en gran medida de sus federados, de sus dirigentes, de nuestros recursos, porque son los recursos de nosotros los que están ahí. Es el gobierno que los yompea, que los fondea, entonces, por lo tanto, somos nosotros. Dirigentes que tienen, que lo he dicho aquí, que tienen más de 100 años, si tú lo contabilizas entre todos, robando dinero en su gran mayoría. Habrá excepciones. Pero en su gran mayoría son un cáncer. Son, ¿cómo diría Marx? Lúmpenes. Sí. Son lúmpenes. Son tipos que son un mal ejemplo. Y, aparentemente, hay un enfrentamiento entre Félix Sánchez y Marileide Paulino. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Marileide Paulino? Marileide Paulino ha denunciado las malas condiciones en que están las pistas para entrenar, como la del Centro Olímpico, que en un evento dado tuvo que irse a Vallaguana a entrenar. ¿Cómo no le pagaron para la Liga de Diamantes? No pudieron pagarle su masajista, como no tenía su equipo en ese entonces. Y también como casi le cancelan a su entrenador, el cubano Yacín Pérez, creo que se llama. La denuncia que hizo Marileide. Entonces, lo que dice... Ese es el pleito que tiene ella. Dentro de la denuncia... Bueno, yo estoy coligiendo, porque lo que hay es varios rumores. Sí, lo que pasa... Hay varios rumores. Al decir eso, pareciera que el conflicto entre Marileide y Félix Sánchez, porque ella denunció eso, y no es por eso el conflicto de ellos. Sí, pero espérate un momento. Pero tampoco es por lo que tú vas a decir únicamente. Es que hay muchos rumores. ¿Entiendes? Yo no he dicho nada. Lo que yo he dicho... Sí, pero lo que yo he dicho... O sea, lo que yo pienso, lo que yo he visto, son las acciones que he visto. Félix Sánchez no denuncia nada. Félix Sánchez es entrenador que está bajo la autoridad de la Federación de Atletismo. Es el entrenador de ahí. Y también fue exitoso. No, no, como entrenador. Fue exitoso como entrenador. Fue exitoso como entrenador. Entonces, hay esa diferencia que también ha escalado a que Félix Sánchez y Yacín Pérez, porque no recuerdo el nombre del entrenador de ella, han tenido dificultades. Han tenido problemas. Y parece que no es solamente con 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 Marileide. porque si ahora de tener plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a estos París 2024 quedamos en octavo, quiere decir que hay un problema porque no participó Marileide preservándose para ganar su oro y hasta para establecer como lo hizo récord olímpico en su disciplina, pero tampoco participó, bueno, Fiordaliza Cofil tuvo un tema de la testosterona, ¿no? que ahí no podía participar sí o sí. Pero los otros competidores que sí lo hicieron, de los importantes competidores que sí lo hicieron en Tokio y también en el Mundial de Atertismo del año siguiente, tampoco participaron. En el relevo de 4x400. Ellos que no participaron pues parece Alexander Ogando. Alexander Ogando, exacto. Ellos que no participaron parece que hay unas diferencias ahí y Félix Sánchez creo que quizás de lo que yo pienso, no estoy diciendo que eso es lo que pasa, pero para mí Félix Sánchez creo que está enfrentado a esa clase del atletismo porque de alguna manera esos atletas lo ven como parte del problema federado. Eso es lo que yo pienso. Mira, esto yo lo veo muy claro. En la parte del mensaje de Félix Sánchez cuando dice solo un tonto hereda a los enemigos de otras personas como un signo de lealtad. Esto es un claro mensaje al entrenador. de Mary Lady. Es decir, porque ya se sabe que ellos dos han tenido una diferencia y él es el entrenador de Mary Lady. Entonces le está diciendo a Mary Lady aquí claramente no heredes los enemigos de otra persona. O sea, que él no está actuando en contra de ella. Pero bien, pero bien. Ahora, yo voy a ser corto para darte paso. miren, la actitud de Mary Lady es la misma actitud de los de los que con su propio esfuerzo, su propio sacrificio, vencen todos los obstáculos que el Estado le pone en el camino para que no puedan lograr su sueño de ser exitoso en lo que hacen. Y cuando en ese camino de frustraciones que ven el poco apoyo que el Estado le da, que ven a estos fredados, haciéndose rico, ¿no? Y ellos aún así pueden llegar y una vez cuando llegan entonces ahí sí lo tratan como reyes, ¿no? Ahí sí lo tratan como reyes. Se quieren guindar del éxito ajeno. Muy bien. Entonces ahí ellos aprovechan y lo hemos visto anteriormente con atletas, con pie, con Luguelín Santo. Ellos ahí son conscientes y dicen, bueno, ya yo estoy en una posición de que estos tipos me están lambiendo, déjame yo por todo lo que pasé, por todo lo que han pasado mis compañeros, en lealtad con ellos, exponer y hacer las críticas necesarias. Por eso la actitud de Mary Lady cuando dicen, ah, yo soy la reina, ahora yo soy la reina, coño, con todo el trabajo que me pusieron a pasar a mí, a mis compañeras y viendo compañeras con el mismo potencial mío que no pudieron poder llegar por esa falta de apoyo, ahora yo soy la reina y entonces ella tiene una actitud crítica y de denunciar. Ahora, ¿qué pasa con Félix Sánchez? Félix Sánchez no pasó por ese proceso. Félix Sánchez llegó siendo una estrella. Félix Sánchez llegó siendo una estrella. ¿Él es malo por eso? No, no, no es que sea malo, él llegó siendo una estrella. Son caminos diferentes, uno no está criticando a Félix Sánchez. Llegó siendo una estrella. Entonces, lo que él no dice ella tuvo razón. Llegó siendo una estrella, todo el mundo lambiéndole a Félix Sánchez, no pasó por ese proceso y se convirtió entonces después en el sistema, en parte del sistema, en el hombre que no se va a parar ahí a criticar el sistema y a reclamar los derechos de sus compañeros atletas. Por eso se enfrentan. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Mira, Félix, eso no es verdad. Bueno. Félix Sánchez, como tú bien dices en un principio, él no pasó por ese proceso porque él no se formó aquí. Él decidió porque es dominicano, porque le dio su gana a él representar a Dominicana en las Olimpiadas y por eso tenemos medallas. Bien, y lo trajeron y lo encerraron en una burbuja. Entonces, lo encerraron en una burbuja aquí. El tema, yo estoy hablando de tu mente, entonces tú te quillas cuando tú estás hablando de tu mente, entonces tú no puedes hablar disparate cuando yo te interrumpo a ti también. Ok. ¿Verdad? Entonces no me jodas con eso. Muy bien. Félix Sánchez no se formó aquí y le dio la gana a él de representar a Dominicana. ¿Verdad? Trajo oro. ¿Qué es ese Félix Sánchez? En vez de quedarse con su gloria para allá, decide involucrarse en Dominicana y se convierte en entrenador del 4x4. Él, y bajo su entrenamiento exitoso, logra medalla, Mary Lady incluida, logra medalla. ¿Qué tú le puedes criticar a él? Bueno, él no se convirtió en un crítico acérrimo, es otra cosa. Ahora, tú asumir una postura así y enfrentar a Félix como el malo cuando él no lo... Él es el sistema. Él es, la asociación de atletismo no lo es él. Él es parte. Pero que él es el problema, fue el que lo hizo. Es parte, Mario. Coño, pero Mario también. Ella corría ahí. No. Ah, no, él sí. Él es parte del problema. ¿Y ella no? Él es parte, ella no porque ella es atleta. ¿Y él qué? Pero mi hermano, escúcheme, escúcheme. Él es parte. Sí, también, también. Déjame terminar mi analiciendo eso también porque ustedes lo que están en su mano. Pero ¿qué es lo que hizo? Fue venir a entrenar ¿Tú viste la carrera de París? ¿Qué es lo que él dice? Digo, ¿tú viste la carrera? Yo doy el entrenamiento. Vamos a quemar. No, no, déjalo. No písenme que yo voy a pisotear también hablando. Vamos a hablar aquí todo el mundo de otro. Dale. Él entrenó al 4x4. Coño, van en Tokio, ganan medallas. Van después de la natalismo, ganan medallas. Entonces, para el próximo, tiene un inconveniente con el entrenador de Mary Lady porque quiere cosas particulares, específicas para sus representadas que es Mary Lady. Que está bien por él. ¿Qué dice él? Siéntate en su medalla, 400. Y fue efectivo, ganó oro ella. Él, él, a ella no le ha hecho nada negativo. Al contrario, él ha sido un aporte, fue un aporte para Mary Lady, para su carrera, él. ¿Qué pasa? ¿Tiene diferencia con el entrenador nuevo de Mary Lady? ¿Qué es lo que dice Félix? Coño, no eres enemigo, problemas que tenemos él y yo, para tenerlo tú y yo. Yo soy un ex atleta, tú eres un atleta que tú estás ganando, brillando. Si tú entiendes que la postura correcta tuya es criticar y yo entiendo que no, independientemente de que tú entiendas que tú estás lo correcto y yo no, no tenemos que ser enemigos. Eso es lo que él está planteando. Tú no puedes verme a mí como un enemigo. Tú tienes tu postura y yo tengo la mía. Tenemos que ser enemigos por eso. No, es injusto, como ustedes mismos lo hacen aquí ahora, él es parte del problema, como que él fue quien hizo la Federación de Atletismo. Coño, él es lo que vino a aportar una jodida medalla y luego entrena a unos atletas que lo que hicieron fue ganar medalla y ahora coño le van a tirar arriba del problema a él de la Federación. Coño, eso es injusto, mi hermano. Bien. Lidio Félix, Lidio Félix, Alexander Ogando, ninguno participó, ninguno de ellos participaron, igual que Mariledi y Paulino. Hay que ver por qué no participaron. Sería bueno saber por qué Lidio Félix, por qué Alexander Ogando no participaron. Y te voy a decir algo, si tú viste esa carrera, que seguro la viste, del 4x400 en Tokio, sin esa última, que fue quien terminó, sin esa última diferencia que sacó la querida Mariledi y Paulino, no estuviéramos hablando de medalla 4x400. Vamos a estar claros, vamos a estar claros, las medallas que se han ganado en este país es por fuerza de voluntad. Todas, absolutamente todas, y el Deporte Federado no tiene nada que ver, incluyendo la gestión de Félix Sánchez ahí. ¿Según tú? Cuando publica, cuando publica, tú sí sabes que estás hablando mierda, Mariledi y Paulina, Mariledi y Paulino, Mariledi y Paulino, yo me informo y sé más de Deporte Federado que tú y lo he investigado, y lo he investigado más que tú. Tú sí no sabes del Deporte Olímpico Dominicano. Tú sabes tanto. Tú sí no sabes. En algún momento de venirme a decir a mí que yo te lo doy mierda por el mundo contigo. Tú sí no sabes. Estamos hablando mierda a los dos. Tú sí no sabes. Tú sabes tanto. El que no sabe de eso eres tú porque tú lo he investigado. Vamos. ¿Qué categoría tienes tú para decir aquí? Oye, tú no sabes porque tú lo he investigado. ¿Qué categoría tienes tú para decir aquí? Seguimos. Entonces, entonces, la clave, la clave, ya, ya te pagéate, ya te viniste. Sí, está bien. Te viniste. Oye, ahora, ahora, Mira, entonces, Mariledi y Paulino dio la clave en su respuesta a Félix Sánchez, Maracayo. La enviando de Mariledi y Sánchez ahí. Que ella le dijo, si tú no haces nada, no haga daño. Ya. ¿Qué daño le hizo? ¿Qué es lo que ha hecho Félix Sánchez por esos atletas? Nada. Ha sido ganado medalla. Ha hecho absolutamente nada. Es que el problema de nuestros atletas dominicanos, nada. El problema de nuestros atletas dominicanos es la falta de apoyo de Estado. Entonces, si tú tienes una... ¿Y Félix es el Estado? Disculpa, Félix es parte del Estado. Claro. Ahí está representado. ¿Es burócrata ahora mismo? Si tú tienes a una figura como Félix Sánchez, un dios que pertenece, que es un atleta también, ¿no? Y él tiene una responsabilidad moral con sus atletas porque él es la voz que puede hacerse oír en todos los reclamos que tienen esos atletas que tienen que esperar, coño, ganar una medalla olímpica para poder decir algo y que lo escuchen. Claro que sí. Pero eso es públicamente. ¿Cómo sabes que él no lo ha hecho en el interno? Félix Sánchez no lo ha hecho. Eso es mentira. Él estaba cabildeando por ellos, 24 horas. Ah, Félix Sánchez cabildeando por ellos. La única forma de hacerlo es públicamente. Como lo ha hecho por ellos. Como lo hizo Luguelín. Pero tú lo que tienes que ir, porque tú lo has tomado mirar eso ahora. Yo lo que digo a ustedes es que es muy fácil, es muy fácil aquí agarrar a una sola figura y echarle las culpas de toda una federación que no sirve. Ah, porque Félix coño ganó una medalla de oro. Vino aquí y se pone como entrenador. Él tiene que inmolarse ahí, coño, si no es malo. No jodas. El PLD secuestró a Félix Sánchez y lo cayó. Y lo cayó. Y lo cayó. Y él se dejó callar. Sí, claro que sí. Con culpa del PLD también. Jó callar. Claro que sí. Vamos a hablar disparate aquí todo el mundo. No, no hablar disparate. Lo que pasa es que a ti te salió por un oído y te salió por otro cuando yo dije que el Deporte Federado es el culpable de esta maldita baya. No, eso es mentira. Y él es un burocrata. Yo comencé hablando de esto. Disparate esa baya. Yo no, disparate lo que tú acabas de decir. Que ahora, ahora tú estás en contra de la única atleta dominicana que ha hablado por el Deporte Federado. Ahora mismo lo estás haciendo. ¿Cuándo lo dije? Lo estás haciendo ahora mismo. Esa capacidad tuya argumentativa venía a poner palabras que tú estás haciendo ahora mismo. Que no le he dicho. Bueno, tú estás aireado. Mira como tú estás airado. Mira como tú estás airado. Mira como tú estás airado. Por favor, llévatelo. Mira como tú estás airado. Sin sentido. Sin sentido. Lévatelo.